Padre, oh mi Padre Mi Padre es siempre fiel Conoce mi corazón Todas mis lágrimas las secan y me consuelan Padre, oh mi Padre Mi Padre es siempre fiel Te amo mis lágrimas Ellas son la expresión de compasión del Padre Cuando las almas llaman Padre, oh mi Padre El aroma de corazón Sube al Padre Al Padre Un día lo veré Y en su seno yo lo llamaré mi Padre Esperando estoy Hoy día también Llamo al Padre Padre, mi Padre Mi Padre, oh mi Padre Mi amado Padre Te llamo otra vez Padre, mi Padre Mi Padre, oh mi Padre Mi amado Padre Te llamo otra vez Padre, mi Padre Mi Padre, oh mi Padre Mi amado Padre Te llamo otra vez Padre, mi Padre Mi Padre, oh mi Padre Mi Padre Mi Padre, oh 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 mi Padre Gracias por ver el video.